Continuemos el corrido de Don Manuel Beltrano ¿La va a contar Juanito? Un gran amigo María Purísima Con ustedes en la voz de... ¡El Ordinario! ¡De los amables del norte! Yo voy a hablar de Manuel Que es Beltrán su apelativo Que por allá en Mexicali Lo extrañan buenos amigos Sus hijos y sus señoras Y esta es la historia que escribo Guamuchivito mentado Del estado de Durango Donde le matan su padre También le matan su hermano Y así comienza el corrido El que ahorita estoy cantando ¡Vamos por el compo Angelito! ¡Compo Rey! Tierra de los cachanillas Donde ocurrió aquel secuestro Con la fe de que esté vivo En nombre de Dios primero Porque al hablar de Manuel Hay que quitarse el sombrero Y juzgarse el sombrero Y juzgarse el sombrero Un hombre casto y honesto, apreciado por su gente, cuando anduvo en la jugada, siempre confiaba en su suerte. Llega la vez de rapiña, a secuestrar a su presa, los sopilotes hambrientos, no hacen muy buenas caricias, las ganas cortan el aire, y el traidor nunca te avisa. Con un mezcal chacaleño, yo de aquí me voy cantando, adiós mi compita chefe. Desapareció tu hermano, Manuel Beltrán es un hombre, del estado de Durango. Un hombre casto y honesto, no hacen muy buenas caricias. Quieren unos balas hoy una vez, ma'am. Gracias. 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 Gracias.